Saludos cordiales mis amigos, bienvenidos a esta subcomunidad eléctrica RIPA Ingeniería Eléctrica Aplicada el canal de los electricistas, el canal de los futuros técnicos en electricidad en esta ocasión vamos a ver un tema relacionado a cómo calcular la sección de un conductor eléctrico ejemplos prácticos reales de la vida real antes de nada quisiera presentarme, permítanme presentarme para la gente que no me conoce Romulo Pacheco es mi nombre, soy un ingeniero eléctrico, tecnólogo electrónico, emprendedor digital y community manager vamos a entrar en materia ya, vamos a hacer un resumen de las fórmulas de cálculo que vimos en el video tutorial anterior te invito a que lo revises para que lo analices a detalle, cuáles son los diferentes aspectos de cada fórmula y tenemos, tenemos los sistemas monofásicos ómicos en sus dos versiones los sistemas monofásicos inductivos en sus dos versiones los sistemas trifásicos ómicos en sus dos versiones y los sistemas trifásicos inductivos en sus dos versiones aquí tenemos las fórmulas para este, para motivo de este video tutorial vamos a enfocarnos solamente en los sistemas monofásicos ómicos y en los sistemas trifásicos ómicos, lo que es inductivo dejaremos para más adelante seguidamente quisiera pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de la información que sacamos día a día, semana tras semana en este canal también queríamos recordarte que estos videos tutoriales han sido creados en una secuencia de aprendizaje así es que como objetivo principal de este canal es crear nuevos técnicos en electricidad técnicos calificados para hacer trabajos en electricidad con conocimientos técnicos solventes y de seguridad para poder hacerlo de manera profesional para poder lograr todo esto te recomiendo lo siguiente que debes estudiar las listas de reproducción ya que ahí está el orden recomendado el orden sugerido para que tengas una capacitación adecuada y ordenada ver los videos por lo menos tres veces para que puedas captar toda la información que ahí se muestra tomar notas en un cuaderno o libro donde tú desees ¿para qué? porque es muy importante apuntar lo más importante ya que la mente es frágil entonces te recomiendo que tomes esa precaución videos identificados como electrotemas cuando tú veas un video de este canal siempre estarán identificados como electrotemas electrotemas 1, 2, 3 y ese será el orden que tú irás siguiendo en los videos cuando los veas y por último que compartas la información a alguien que conozcas para que también se beneficie de esta información vamos a continuar mostrándote y recordando las tablas generales que son de uso diario en este mundo de la electricidad tenemos la tabla de conductividad y resistividad eléctrica así como la tabla de diámetro y sección de conductores estas dos tablas son muy importantes ya que tienen que ser objeto de billetera donde cada vez que tengamos que trabajar en algún proyecto estas dos tablitas nos servirán de mucho como ya sabíamos tenemos sus unidades de medida en la parte baja vamos también ahora a informarte que si es que deseas unirte y ser parte de esta comunidad eléctrica te invitamos a nuestros grupos privados de telegram y facebook donde mostramos información importante acerca de temas del ámbito eléctrico en nuestro grupo privado de telegram tenemos la virtud o la ventaja de que podemos dar soporte en vivo los miembros del grupo se podrán preguntar entre ellos y cualquiera de nosotros o yo podríamos solventar la duda que tiene algún compañero así que te invito a que te unas a este canal también que nos sigas en nuestras redes sociales y todos estos enlaces que están en la descripción del vídeo para que te puedas unir a ellos vamos a empezar con el ejemplo práctico número uno y dice así en una vivienda de dos plantas donde vivirá una familia de cinco integrantes se necesita hacer la instalación de una acometida principal que va desde el tablero general de contadores de energía hacia el tablero de breakers o termomagnéticos colocados internamente el voltaje de alimentación es 120 voltios monofásicos y tiene una carga instalada de 15 tomacorrientes, 18 lumineras led de 18 vatios, una bomba de agua pequeña de 1.5 hp se necesita calcular la sección de los conductores de cobre adecuados para la carga teniendo en cuenta que la distancia entre el tablero y el centro de carga interno es de 40 metros y que según normativa la máxima caída de tensión permitida es del 5% vamos a desarrollarlo primero tenemos los datos, los datos que tenemos son primeramente la fórmula que vamos a aplicar la fórmula es la de un sistema monofásico ómico que es la sección es igual a dos veces el rho por la longitud, la intensidad y dividido para la caída de tensión por lo tanto tenemos estos datos adicionales que son el voltaje que es 120 voltios la distancia es 40 metros el rho del cobre que es 0.0172 donde que la caída de tensión no la tenemos y la potencia tampoco la tenemos sí, vamos a desarrollar vamos primero a calcular la caída de tensión sabemos que para calcular la caída de tensión necesitamos hacer una regla de tres simple donde 120 es el 100% entonces el 5% ¿cuánto será? se multiplica en cruz y se divide para el 100 en otras palabras la caída de tensión será 120 multiplicado por 5 y dividido para 100 eso nos da una caída de tensión permitida para ese sistema de 6 voltios vamos a calcular seguidamente las potencias las potencias están conformadas de la siguiente forma los 18 las 18 luminarias de 18 vatios nos da un total de 324 vatios los 15 tomacorrientes multiplicado por 200 vatios que es la capacidad que tiene un tomacorriente instalada nos da un total de 3000 vatios y el 1.5 multiplicado por 746 que es el equivalente a 1 hp nos da 1119 vatios por lo tanto la potencia total nos da 4443 vatios como en la fórmula tenemos que necesitamos calcular nos pide que saquemos con la intensidad la intensidad la tenemos que calcular para ello tenemos ya la potencia que acabamos de calcular en este momento y el voltaje que tenemos como dato por lo tanto la potencia de la fórmula fundamental de las potencias la potencia es igual al voltaje multiplicado por la intensidad despejamos la intensidad y tenemos que la intensidad es igual a la potencia sobre el voltaje 4443 dividido para 120 nos da un total de 37.2 amperios de consumo ahora aplicamos la fórmula en donde tenemos que dos veces la 0.0172 por 40 y por 37.02 dividido para 6 nos da un total de 50.93 dividido para 6 y eso nos da una sección de conductor de 8.48 milímetros cuadrados por conductor comercialmente es muy importante y por eso las tablas que mencionamos en las láminas anteriores no necesariamente el conductor o la sección de conductor que nos sale en un cálculo generalmente corresponde a la sección de un conductor que comercialmente existe por lo tanto estos 8.48 milímetros cuadrados en su aproximación a un conductor comercial nos queda obtenemos 8.32 milímetros cuadrados que corresponde a un calibre 8 AWG para fase en otras palabras nos aproximamos al calibre comercial si eso es lo que debemos de hacer porque casi nunca nos va a salir una un exactamente o puede ser que en algunas ocasiones no salga exacto pero generalmente nos va a salir un poco diferente lo único que hacemos aproximarnos al conductor comercial que existe seguidamente vamos a hacerlo con una fórmula con una variación que les indicábamos anteriormente si en donde lo único que hemos hecho es sustituir la intensidad sustituible por la potencia sobre el voltaje y tenemos exactamente los mismos datos la misma caída de tensión si las potencias tenemos exactamente las mismas porque no han cambiado las potencias pero ahora tenemos en la fórmula resaltado en color amarillo tenemos la potencia y el voltaje en otras palabras en esta fórmula no necesitamos la intensidad que creo que es la fórmula que se puede aplicar pero de ambas maneras se puede hacer y no hay ningún problema sustituimos 2 por 0.172 por 40 por 443 vatios dividido para 6 por 120 nos da un total de 6113.56 dividido para 720 eso nos da exactamente la misma la misma sección de conductor en milímetros cuadrados que tenemos que por lo tanto corresponde a por aproximación comercialmente a un conductor de 8.32 milímetros cuadrados o se equivalente en AWG el cable número 8 para fase y neutro continuamos esta es la explicación gráfica que tenemos de los últimos temas que hemos visto en el canal en donde tenemos un trafo de alimentación tenemos la distancia de un conductor hacia un medio contador de energía la distancia de un conductor hacia un centro de carga y la distancia de un conductor hacia la carga propiamente en todos estos incluyen sección de conductores incluyen caídas de tensión y es una representación gráfica de lo que vemos en este canal vamos a ver un ejemplo práctico número 2 y dice así un edificio de 4 pisos que tiene 16 departamentos modelos y modelos significa que son exactamente los mismos y dentro de los servicios contratados por un o algún ingeniero eléctrico está de hacer el cálculo y la instalación de una acometida eléctrica trifásica que va desde el transformador eléctrico hacia el tablero general de contadores de energía el voltaje de alimentación es 220 voltios y tiene una carga instalada por departamento de 22 tomacorrientes polarizados 14 luminarias empotradas de 18 vatios y un área común que consta de 8 luminarias de 15 vatios y 10 tomacorrientes se necesita calcular la sección de conductores de cobre adecuados para esta carga teniendo en cuenta que la distancia entre el tablero de medidores y el transformador es de 23 metros y que según la normativa la caída máxima permitida es de 5% esta caída de atención permitida variera mucho de acuerdo de la región donde que esté el sistema y dependiendo también del país que lo rija ¿verdad? sí continuamos también antes de continuar con la resolución queríamos sugerirte que temas de seguridad es muy importante que no te arriesgues y que nunca trabajes con electricidad sin los conocimientos o sin la seguridad personal apropiada muy importante vamos a resolver el problema datos tenemos los datos donde tenemos la fórmula que vamos a aplicar que es la sección de conductores igual a raíz de 3 por L y por la intensidad la longitud y la intensidad dividido para la diferencia de potencial o caída de tensión en donde tenemos como datos ya el voltaje que es 220 voltios la distancia es que es 23 metros el Rho es 0.172 de cobre y no conocemos la distancia la caída de tensión ni la potencia sí en donde de la misma forma vamos a calcular la caída de tensión 220 por 5 dividido para 100 nos da una caída de tensión máxima de 11 voltios que debe caer las potencias así mismo calculamos por departamento modelo si los tomacorrientes son 22 tomacorrientes por 200 vatios cada uno y multiplicado por los 16 departamentos nos da 70.400 vatios la iluminación son 14 por 18 y por 16 son 4.032 vatios y la área común que tiene tomacorrientes que son 10 por 200 son 2.000 vatios y la iluminación son 8 por 15 son 120 vatios en iluminación en áreas comunes un total de potencia que tenemos en este edificio es de 76.552 vatios necesitamos como vimos anteriormente sacar la intensidad que la podemos sacar de manera muy fácil con la fórmula de la potencia la potencia es igual al voltaje por la intensidad despejando la intensidad tenemos que la potencia es dividido para el voltaje por lo tanto 76.552 dividido por 220 nos da una corriente de 347.96 amperios la fórmula que vamos a utilizar es como vimos anteriormente la aplicamos sustituimos datos y es 1.73 que es el resultado de sacar la raíz cuadrada de 3 1.73 por 0.0172 por 23 que es la distancia y por la corriente que es 347.96 dividido para 11 de donde la sección va a ser 238.13 dividido para 11 y haciendo la operación final nos sale una sección de 21.64 milímetros cuadrados por conductor exactamente bajo el mismo criterio el conductor elegido comercialmente es de 21.15 milímetros cuadrados o cable 4AWG para las tres fases repito una vez más no va a salir casi nunca exactamente la misma sección del conductor del cálculo con la sección del conductor que tenemos comercialmente nosotros debemos apegarnos a las tablas de conductores que tenemos comercialmente porque si vamos a pedir un conductor de la sección que nos salió no lo encontraremos jamás debemos hacer por un método de aproximación de calibres de la misma manera haciendo exactamente con la misma metodología anterior sostenemos la fórmula que es raíz de 3 por la longitud y la intensidad sustituimos por la potencia dividido por la caída de tensión por el voltaje tenemos exactamente los mismos datos tenemos la misma caída de tensión tenemos la potencia que ya es exactamente la que estamos calculando y lo único que variará simplemente será que ahora aplicamos la fórmula de esta otra forma que es exactamente lo mismo solamente lo que tenemos ahora sustituido en donde 1.73 por 0.172 por 23 por 76.552 dividido para 11 por 220 donde que haciendo operaciones sacamos 52.391 punto 1.27 dividido para 2.420 haciendo la división tenemos que la sección de conductor que nos sale es 21.64 milímetros cuadrados y por el método de aproximación tenemos que es exactamente el mismo resultado primeramente y luego que el conductor elegido es 21.15 milímetros cuadrados o 4 WG para las tres fases y de pronto alguien pregunta pero esa pequeña diferencia afectará en algo bueno no va a ser muy influyente esa pequeña diferencia en la sección eso es ahora todo por ahora queríamos supedirte que si tienes algún comentario alguna sugerencia lo dejes abajo en la caja de comentarios si tienes alguna consultoría que la podríamos realizar conjuntamente la podríamos hacer también si tienes algún proyecto que deseas que se lo haga con algún acompañamiento nuestro lo podríamos hacer si de pronto quieres tú anunciar también en este canal tu empresa tu emprendimiento tu negocio también se lo podría hacer y en un futuro también tendremos el servicio de certificaciones no es más que esta empresa te dará una certificación es por escrito de que tú hayas aprobado digamos el curso de electricidad residencial previo a ello a una un test que se preparará y que se tendrá que aprobarse con una nota mínima para que esto de aquí sea la entrega formal todos también te invito a que revises el primer comentario de este video y donde que se encontrarás oportunidades de emprendimiento eso es todo por el día de hoy no sin antes pedirte nuevamente que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las novedades que subimos en este canal que nos sigas en nuestras redes sociales y que nos regales un like al video les agradezco y nos vemos en la siguiente clase de notificaciones de notificaciones Gracias.